¡SALUDO! 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 ¡Y recordad! ¡Soy noble! ¡Combate al Intio! ¡Reconocer tocada! ¡ADELANTE! ¡SALUDO! ¡Dios! ¡SALUDO! PANTIE! ¡GENCIAL TIEMPLE! ¡PANTIE! ¡Lo van de arriba! ¡Lo van de arriba! La mano, la mano. Luego de esto, las puntuaciones que se consiguen servirán para las listas de combate del torneo individual. El bando de Belmonte y el bando de los realistas, preparados para la segunda línea. Segunda línea. Caballeros de oposición, saludos. ¡Adelante! Muy bien, otra victoria para el bando de Belmonte. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Preparados! ¡Saludos! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 Te doy un aplauso porque están realmente desagotados ahí dentro. Es el momento de reponer fuerza para lo que viene a continuación que es el duelo individual. ¡Dentro de 10 minutos empezamos! ¡Muchas gracias!